Con mil caballos de fuerza, llega arrasando, la maquinaria norteña No me arrasó, despeñaste mi vida La mejor 106.5, Fox City, y las cervezas Corona y Modelo Presentan, presentan, el eventazo, Puro Chihuahua El sábado 23 de marzo, en el Capri, en la maquinaria norteña El mensaje está borrado, Puro Chihuahua Celebrando su décimo aniversario y reuniendo corazones La reunión norteña Por eso esta noche especial es solamente para dos que se quieren de verdad La reunión norteña La reunión norteña De qué manera me dejaste el corazón Será una noche para gozar hasta la madrugada mi compa Sábado 23 de marzo Bailazo para todas las edades En el Capri Night Club De calle 21 a Iván Biure Boletos en Perrona Fashion Julio Bertos Mexican Fresh Y Botas El Potrillo Y Carnicería Encinas Viet Y Toquería KGM Mesa